Está ocultando una deficiencia, una fuerza, exceso de humildad, requiere de apoyo extraordinario, porque yo mismo no me lo recuerdo dar, y sé que el camino lo tengo complicado. Que se lleven suelo, por favor, no quiere decir que salamos de todas las cartobras y de todas las cosas, no sencillamente, seamos conscientes, congruentes y consistentes. Rodeo por atrás, rodeo por atrás, por atrás, por atrás, tres puntos y de aquí el cuarto en el pulgar, ¿correcto? Paso de nuevo, el movimiento.